buenos días familia youtuber y lo que más me cuesta del mundo ya deshace bastante es ponerme los calcetines cuando voy a entrenarlos ya os juro que es una tortura sufro pero es que no estoy hablando de que sea una cosa de ahora de estar con esta bola es que ya hace mucho tiempo que me cuesta ponerme el calcetín y diréis vosotros porque no te sientas y digo porque es lo mismo he probado todas las posturas posibles para los zapatos tengo esto estaba riéndome con gastar porque vamos de camino a desayunar y a trabajar desde este giro y ayer publique esto no todas las plantitas y todo lo que os he enseñado y resulta que básicamente cuando enseñe esta planta específicamente una persona me escribe y me puso es de plástico con los ojos así y yo entonces puse un mensaje tipo esta persona no es de la familia youtuberil porque vosotros sabéis muy bien que en mi casa las plantas de plástico están prohibidas por este señor y hay suficiente plástico en este lugar eso es verdad pero no es por eso sí pero para que tenga que mirarlo todos los días encima en forma de planta primero es muy triste hay mucha gente que comparte este sentimiento contigo hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho es que es un horror es que no sé qué y luego otra gente que me ha escrito y me ha dicho oye pues yo tengo unas plantas fabulosas quedan es un horror bueno pues lo que os decía que gas sabéis que que no no nada que no entran que ya lo sabéis o sea horror lo dije no puedo ni abrir el teléfono el instagram en los mensajes privados porque tengo tantos 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 mensajes vuestros que es que estoy colapsada o sea no sé qué hacer porque es que es inviable para mí contestarles a todos que ni leerlos puedo es muy heavy la cantidad de mensajes que he recibido y que esto es es muy fuerte porque cada vez que hago alusión a alguna cosa de youtube o sea es increíble la respuesta que recibo por instagram de verdad familia youtube forever así que nada estoy haciendo una lista porque tenemos un mogollón mogollón de cosas pendientes personal y profesional o sea tengo como cuatro proyectos que tenemos que fotografiar en las próximas semanas antes de que llegue el bebé idealmente tenemos que ponernos con ello lo que pasa que algunas cosas que me llegan hoy mañana esta semana entonces a partir de ahí tengo que organizar todo pues eso la creación de contenido todos los todos los espos y todo eso poco a poco hoy tenemos flor incluida yo no le pongo peanut butter pero a gas te gusta mucho con el con el acai se han pasado hoy eh se han puesto así parece el mochi el turullo este jajaja la caca si la caca hice una complita en cero y aunque no me ha llegado todo lo que pedí os voy a enseñar un poco algunas cosas estos zapatitos me parecen una monada esta camiseta que es como un pololito el gorrito calcetinitos que también los he pedido en otros colores algunos leggings que me parecen muy cómodos aunque se los tengo que quitar si no tienen apertura aquí para el tema del pañal pero me parecen muy guays y como son muy elásticos se pueden bajar fácilmente esta chaquetita me parece preciosa y el gorrito es una monada os enseño el look que llevaba hoy que no os lo he grabado en la calle pero es como os decía este vestido de faithful que es como muy cortito y el efecto óptico es buenísimo cuando te giras boom y llevo sandalias de jimmy chu que me las habéis visto mucho estas sandalias son muy cómodas me encanta llevarlas delante boom delante boom 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 hemos salido de casa porque quiero ir a un centro comercial a comprar un par de cosas que tengo fichadas quiero ver unas gotas de valenciaga pero están en pre-order unas tengo disponibles ahora mismo en la tienda y quiero ver cuando llegan etcétera también quiero ver un top de loeve que tengo super fichado bueno para después del embarazo porque ahora ya no me voy a comprar nada de ropa que no me pueda poner después sabéis bueno hoy hemos recibido un email que me ha puesto un poco en plan sos básicamente os acordáis de este mueble que es esta pieza de montana que me regaló gasa por mi cumpleaños en abril o sea supuestamente llegaba ya en plan en dos semanas y nos han dicho que no llega hasta septiembre pues nada eso que hay que procesarlo y ya está no queda otra en septiembre tendremos nuestro mueblecito ideal voy a cogerme este top que me encanta lo voy a coger para después de dar a luz porque no quiero cogerme ya prendas de este tipo que no me vayan a durar me encanta esto me lo estoy probando en negro que me encanta este bolso ya sabéis que lo tengo en dos colores y en negro me flipa pero también me gusta en lila me ha traído naranja y es que también me encanta estos son todos los colores que tienen disponibles además del azul que tengo yo y otros los que tengo en un lugar que me gusta mucho de este bueno pues la verdad que feliz con las compras que he hecho porque el top llevaba como un par de semanas le había echado el ojo y no sabía si lo tenían disponible en la tienda la verdad que el sistema funciona súper bien en la web porque te dice si lo tienes aquí y en dónde y en qué talla y lo quería en mi talla habitual así que nada en un mes y medio nos vemos y el bolso pues al final me he cogido naranja porque la verdad es que el negro como que siempre está ahí sabéis y me da la sensación de que el naranja es como no sé además aquí como siempre es verano no estoy restringida a los meses de verano de europa para llevarlos a eso es como que me lo puedo poner durante todo el año aquí y luego mañana tenemos un día bastante ajetreado a nivel curro porque tenemos reuniones durante todo el día vienen a recoger las cajas también de la habitación de de servicio porque la tenemos que vaciar se las llevan al almacén que hemos contratado así que poco a poco todo esto va tomando forma lo único sea de verdad yo es que en el salón necesito reorganizar las sillas las dos sillas negras estas que tenemos de desde parís porque es que no sé si lo estoy viendo para esta casa no sé qué hacer la verdad con esas dos sillas pero desde luego lo que necesito es una alfombra o sea de verdad que es como prioridad absoluta lo tengo como de top of the list of things to do o sea está comprar una alfombra lo que pasa es que igual que muchas otras cosas que nos ha pasado aquí que nos ha costado un tiempo encontrar los lugares adecuados para comprarlo todavía no hemos encontrado el lugar adecuado para comprar alfombra sabes por aquí venden como muchas alfombras en plan como más tradicionales y tal y cual y yo quiero una alfombra muy básica pero muy grande que cubra el suelo porque no me gusta mucho el suelo de esta casa el suelo este de cerámica es que no lo aguanto estoy acostumbrada a vivir en pisos que tienen suelo en madera y se me hace muy frío sabes entonces cuanta más superficie esté cubierta mejor y quiero una para ahí una para nuestra habitación también creo que vamos a necesitar una para la entrada a mañana también entregan varias cosas de ikea nos entregan la lámpara del bebé la habitación del bebé un espejo que vamos a poner en el vestidor de la habitación nuestra este es un pequeño vestidor que tenemos que va a quedar súper guay nos entregan también el parasol que lo hemos cogido igual que el que teníamos en madrid lo hemos cogido de ikea porque nos encantaba que teníamos en madrid funcionaba súper bien y la verdad que el precio está fenomenal también y hemos dicho por qué no repetir si tuvimos una buena experiencia con este tema ahí así que bueno poquito a poco poquito a poco poquito a poco y también en estos días pues tengo que hacer varias cosas de producción lo que pasa es que no me han llegado los productos que me tenían que haber llegado hoy para hacer una colaboración porque estamos intentando como hacer todo lo que podamos de trabajo antes de estas o sea antes de agosto porque esas últimas dos semanas como no sé si se puede adelantar o no o si se va a adelantar o no y si no voy a encontrar bien o no sabéis o sea quiero hacer como lo máximo posible de curro y todo antes de encontrarme mal o no poder o o que venga el bebé y tratar de dejarlo hecho lo antes posible así que nada voy a dejar que esto se seque un poco y mientras voy a organizar cosas en la habitación del bebé por cierto no se enseñe esto es una máscara que me compré en amazon que me encanta porque tiene como el hueco de los ojos veis cubre totalmente súper cómoda para llevarme al hospital para poder aislarme un poco en mi proceso de contracciones etcétera para sabéis con mi música y mis cosas y tal a ver si me ayuda porque yo a nivel sensorial cuando hay mucha luz imaginaros pues que me toca de día o una parte del parto de día necesito como más oscuridad vamos a poner luces tenues hemos comprado unas velitas también que son fake porque no se pueden poner velas en el hospital pero unas velitas para tener como un ambiente muy agradable dentro de la habitación y eso y luego esto es la lámpara que compramos el otro día en ikea la verdad está guay la he cogido en sustitución de esta porque se la ha enseñado a gassan y me ha dicho que le horrorizaba la tulipa le digo pero si te la enseñe bueno le da igual no se la enseñe pero igual la mantengo para la mesita auxiliar que quiero poner ahí o no sé qué hacer con esta lámpara así devolverla hago que hacer pero esta me parece más guay porque aunque es un poco moderna es como una seta sabéis me encantan las setas así que nada voy a intentar conectarla detrás a ver qué tal queda y os lo enseño no lo estoy encontrando el lugar a bus bus vale o sea es que ahí va a ir el cambiador o sea justo encima vale donde aquí va a ir el cambiador que me tiene que llegar que es en forma de pina te lo he cogido como de estos duritos y le he cogido unas puntitas tengo que organizar esto luego lo veo con gas a ver qué opina él pero es que si pongo bus bus detrás queda tapado por la lámpara sabéis y no sé dónde poner a bus bus llegados a este punto porque yo quiero que está como súper presente en nuestras vidas haciendo cremita de verduras de calabaza me estaba diciendo que no tenemos patata porque normalmente le ponemos patata a esto hoy es un día muy especial porque hoy hacemos tres años de casados gas anillo y es increíble o sea de verdad que cuando pienso que han pasado tres años desde ese día me parece surrealista sabéis o sea es como que como nos hemos mudado de ciudad dos veces ha habido una pandemia por el medio hemos viajado tanto o sea ha sido como me quedo embarazada ver en un bebé o sea es como que ha habido cinco vidas entre estos tres años sabéis para nosotros y ha pasado el tiempo como muy rápido y todo lo que es relativo al 2019 2020 me parece como que está muy lejos pero muy muy lejos o sea nos explicaros la vida es como no sé es una sucesión de evento tras evento de ese evento vital la verdad hay años que como hay etapas o fases que son para mí por ejemplo ha sido la treintena no quedó volando todo se ha ido como uno tras otro tras otro es intenso pensar que te pasa tan rápido no quiero ni saber lo que va a pasar con nuestro con nuestro hijo sabéis o sea la presión que me da el paso del tiempo tan rápido pero decís muchas madres que se pasan volando los primeros meses los años las semanas si mi embarazo se ha pasado sabéis como tan rápido no quiero ni saber lo que va a ser tener el bebé y crecer sabéis o sea ver de crecer va a hacer como parpadeas y ya no está ya está la universidad look del día me encanta mi look de hoy es muy funky no sé si os acordaréis de esta camiseta me la compré os voy a dejar aquí la foto en nuestra luna de miel en tokio y me la cogí en una tienda de segunda mano y están sumamente cool esta camiseta mola más estoy en groenlandia qué tal mi marido me ha dejado aquí llevo una hora en el coche literalmente me está dando un dolor de tripa bastante fuerte creo que ha ido a cogerme unas flores y no me ha dicho nada o sea ayudo por favor bueno como tú mi amor. Gracias. Ya les tienen un nuevo perfume que me encanta, ¿no? Mi vida. Tiena muy bien. Tres años de casados hoy. Decía Large, pero pienso que es XXXL. Tío, es enorme esto. ¿Puedo poner el cinturón? Sí, ponle el cinturón. Son preciosas. Mi amor. Me di cuenta de que podías estar haciendo eso porque vi pasar un señor con flores. Intenté esta mañana tener las flores. Pero como Alex y yo estamos siempre juntos, pues siempre es un problema. Porque jamás... ¿Cómo puedo sorprenderla? Y ella es la típica persona que siempre está pendiente del más pequeño detalle. Entonces sorprenderla es muy, muy difícil. Es inviable. Siempre, siempre, siempre. Me acuerdo hace un par de años, hace tres años de hecho, antes de la boda, celebramos su cumple en Madrid. Y era una sorpresa hasta que siempre hay alguien que la lía. Siempre. Ah, ya. Bueno, por ejemplo, esta sorpresa estaba de camino en el coche y me llama... No, me mandaron un mensaje a mí. Ah, sí. Una persona que no... porque llevamos tarde. Nosotros llegábamos como 40 minutos tarde, ¿vale? Y me mandaron un mensaje. Una persona que no pudo venir. No voy a decir quién. Diciéndome... Esta persona sabe. Diciéndome que lo sentía muchísimo y que esperaba que disfrutara del cumple. Y yo. Ella estaba como... Y yo ahí, y Alex leyendo, yo conduciendo, yendo al sitio. Y yo gas. Llegamos... ¿Cómo? ¿Qué cumple...? Ah, pues yo no tengo él. Y ella, bueno, ¿qué voy a decir yo en el coche? Pues llegamos al sitio... No me acuerdo qué hotel era. Era una terráfola hotel. El... el VP de Plaza España. La chica de la recepción. La chica de la recepción. Ah, eso por un cumpleaños. No, yo estoy como... Es que llevo una... una puñetera semana organizando todo, llamando a la gente, diciendo que es una sorpresa. Además, el staff del hotel, yo no sé quién la lío ahí, pero se puede notificar la cosa, es que no sé. Bueno, llegamos ahí, todo el mundo esperando. Alex ya, en cinco minutos, la arruinaron todas las sorpresas. Todo, todo. Y eso, de eso no tenía ni idea de que iba. Y la baby shower sí que, os lo dije, que pensé que no tan guay como fue al final, pero o sea, tenía el feeling de que me estaban organizando algo ese día. Lo sabía, o sea, algo me lo decía dentro de mí. Es que... No, lo que pasó, yo sé por qué te dio la... la duda. Por qué, por qué, por qué alguien dejó un regalo escondido en un coche que Alex lo pudo ver desde lejos. Pero es que yo, pero es que esas cosas la gente no se fija en general, soy yo que soy una pirada. Eres una pirada. Bueno, entonces ahora, llegando a la floristería, porque ya había comprado las flores, pagado todo eso. Entonces, yo inicialmente quería que las entregaran a casa esta mañana, pero eso no pudo ser porque me di un poco tarde. Entonces, yo pensé, después del café, pues igual, el sitio del café estaba justo al lado. Pensé, cuando nada, cuando hicimos cinco minutos, llevo las flores. Y aparqué aquí, donde no podía saber. Así que ahora me apunté y la sorprendí. Por una vez. No, pero ya lo dije, que había visto pasar un señor con flores y que creía que me estabas comprando flores. ¿Qué ibas a estar haciendo si no...? ¿Qué no se me puede sorprender? ¿Lo conseguiréis algún día? Yo lo conseguí. Qué bonitas son, Dios mío, mirad qué preciosidad. Se me parece de ensueño. Qué colores tan bonitos. Bueno, acabamos de tener la reunión. Ha ido genial para una colaboración que va a llegar ahora en estos próximos meses. Y estoy muy emocionada porque es un producto que me encanta. Además, ya me habéis visto colaborar con ellos durante muchísimo tiempo y me hace mucha ilusión. Porque es una nueva versión de un producto que ya utilizaba y que llevo utilizando muchísimos años. Así que ya os contaré más sobre esto porque empezamos ahora en agosto. Y ahora vienen a recoger las cajas que están... Todas las cajas que hemos estado organizando estas semanas que están en la habitación de servicio. Y ya se las van a llevar ahora al almacén que contratamos. Y acaba de llegarme dos cosas del bebé. Es que me hace mucha ilusión. Te las voy a enseñar. Es el cambiador del bebé. Es el cambiador del bebé. Lo he comprado de la marca Kikaru. Me faltan todavía los... Porque aunque te dicen que puedes poner al bebé aquí encima, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de nada. Yo he comprado como unos especies de cambiadores que vienen que los puedes lavar y que se ponen encima. ¡Ay, qué bien! ¿Qué edad tienes tú? Dos. Son unos pads que vienen para colocar justo en el tamaño del Kikaru, de la forma de peanut que tiene, de cacahuete. Y son como de material impermeable. Entonces esto se puede lavar súper guay. Esto es un gimnasio para el bebé. Para que haga gym como mamá. Me encantaron los colores. ¡Ostras! Que se me sacó un ojo con eso. ¡Ja, ja, ja! Mirad qué mono es. Para hacer tummy time. Ponerlo así. ¡Mi vida! Y luego esto es para colgar aquí en los cositos estos. ¡Estoy enamorada de este cambiador! O sea, lo amo. ¿No sabéis la textura que tiene? O sea, es que me lo imaginaba guay, pero no tan guay, ¿sabéis? O sea, es como blandito guay. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Qué buena compra! Estoy aloviada. Me flipa. Por cierto, mirad este. Es que no lo he creído. ¡Por favor! O sea, ¿qué es esto? Estamos montando el bañito de estoque, que es súper práctico. Me lo habéis dicho muchísimas, que era muy guay, que si no lo tenía que lo cogiera. Y sí que lo teníamos pensado, porque este baño, esta bañera, me la han recomendado muchas mamás. Y me parece lo máximo. Es muy práctica, se dobla. Está muy muy bien. Y este es el soporte para recién nacido. Que colocas dentro así, y entonces puedes bañar a los pequeñitos. Me veo rara con este pelo, porque no me lo hago nunca ya. Llevo mi bolso de lampón. Hace muchísimo que no me lo ponía. Pantalones campanados en negro, súper cómodos. Porque tiene una cinturilla elástica importante estos días. Blazer blanquita de lino. Mi cinturón vintage de Chanel, que lo tengo al máximo. Nunca pensé que esto pasaría. Y aquí está el guapísimo. Feliz aniversario, mi amor. Nos vamos a cenar. Y la bola, de pregnant ahí. He caminado nuestra cenita. ¿Quieres que haga esto? Dale. ¿Que lo arruino? Dale. Lo arruino. 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 Bueno, antes de quitarme el make-up, ya estoy con mis osos amorosos. Ha sido un día muy largo, pero muy especial. Es nuestro último aniversario como dos. Aunque bueno, estamos centrados con 1500 cosas de nuestra mudanza, de nuestra vida, del bebé. Hemos querido tener un momento para los dos de irnos a cenar y disfrutar un poco, ¿no? Aunque tengo que decir que estoy muy cansada ahora. Así que nada, mañana es otro día. Buenos días, familia youtuberil. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, pero estábamos pensando ahora, casi yo, estábamos tratando de recordar dónde hay una pared que sea rosa, pero rosa intenso. Porque tenemos un proyecto muy chulo para fotografiar con una marca y necesitamos una pared rosa. Entonces, me he acordado de que cuando fuimos a hacer por primera vez unas gestiones para conseguir el ID, ¿no? El ID de identificación aquí, el carnet de identidad. Había una pared que había visto en una zona. Creo que era rosa fucsia, o sea, que es lo que necesitamos. Esta tarde vamos a fotografiar ahí. Ahora por la mañana tenemos una reunión. Así que nada, y hoy me he puesto este vestido que no sé si os acordáis. Os voy a dejar una foto por aquí. De cómo se veía este vestido cuando estaba de... Creo que estaba de 20 semanas o 21 semanas. Fue justo cuando llegué aquí. Fue uno de mis primeros looks nada más llegar a Dubai. Y ahora, pues evidentemente, se ve mucho más rellenito, ¿sabéis? Voy a hacer como una comparativa en Insta. Ya no es nuestro aniversario. Ya no es nuestro aniversario, pero todo sigue igual. Cada día. El día de la marmota. El café, el asalto, la frutita rica. Con timas bater para mí, sin timas bater para ella. Hace un año de nuestra resaca. ¿Te acuerdas de la resaca? Yo he escuchado un piiii en el oído. Yo pienso que jamás recuperé de todo. Te quedaste damaged. Yo tengo una cosa que poca gente sabe. Hasta gente que no conoce. ¿Qué tienes? Pero ahora todo el mundo lo va a saber. Es que tengo un vestido aquí en la oreja. Pero muy suave, sí. Muy suave. Es que... Y eso aparentemente es bastante común. Estaba leyendo que... Demasiada fiesta, bebé. Y hasta 15% de la población suele tener eso. Eso es por toda la fiesta que te pegaste de joven, chaval. Muy pobre fiesta de joven. Siempre he sido un buenito... Responsable. Responsable, bueno, en casita... Ya, claro. Ya han colocado el espejo de aquí. También han colocado la lamparita de la habitación del peque, pero... Hello, vamos a intentar arreglar este tema. También han colocado el espejo de Firm Living aquí. Lo tenemos en la entrada. Y es que ahí va a ir donde están estas cajas. Va a ir el mueble que hemos comprado. Hemos estado durante una hora haciendo fotos y grabando en casa. Ya... ¡Uf! ¡Qué patadón me acaba de dar! O sea, esto ha sido como una embestida desde dentro. Estamos de camino a el tema de la pared rosa. Que estoy cruzando los dedos para no tener un lapsus. Porque yo creo que había visto una pared rosa allí. Creo recordar... ¿Qué es? Estoy casi... Estoy al 90% segura. No me mates, ¿vale? Si llegamos, si no hay nada. Estoy al 99%, 95... Entre el 95 y el 99% segura, ¿vale? No comento. Lo que se... Oye, como nos has traído allá, perder... Es que se... 40 minutos de nuestro... Bueno, 40. Ah, bueno, de... 40, sí. Son 20 minutos para llegar, 20 minutos para volver. Bueno, espero para ti que no te haya sentido. Y si no, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Si no, no hay cena. Bueno, espero para ti que no te haya sentido. Bueno, espero para ti que no te haya sentido. Bueno, habrá cena, pero a posterior y cuando da salud, no habrá cena. Ah, porque quieres cuidar del gordito, ¿no? Pobrecito, él no te dice nada. Mi bebé. Como siempre, máximo estrés, pero bueno. Lo que tengo que fotografiar es esta colección de Swarovski, que es espectacular. O sea, estos pendientes son preciosos. Y espero que cuando lleguemos allí haya una pared rosa. Encontramos la pared... Tiene estas cosas aquí. No era esta la que yo decía. O sea, yo la vi desde el coche y estaba como en altura. Con lo cual, yo no hubiera podido hacer la foto ahí, ¿vale? Entonces, me ha empezado a entrar el pánico. He dicho, mierda, la cagué. Pero no. Porque hemos encontrado esta. Y funciona. Deluxe. Por favor. Estoy intentando grabar. Estoy con las fotos. Están muy guays. Micro trozo de pared que teníamos rosa. Hemos podido hacer el trabajo que queríamos. Que de hecho, era un rosa perfecto. Tengo que decir. Pero es que además tuvimos otro challenge. Que no era solamente el poco espacio que teníamos para hacer esta foto. Y el TikTok. Es que además había una avispa. Que no paraba de venir todo el rato. De hecho, hay un trozo de vídeo que os lo voy a poner aquí. Soy patética, pero de verdad. O sea, a ver, generalmente soporto muy bien este tipo de cosas de los insectos. Porque ya me he acostumbrado de viajar tanto a sitios así como tropicales. Hace años. O sea, yo hubiera salido corriendo. Pero ya desde el minuto en que la veo llegar a cuatro kilómetros. A la avispa, ¿sabéis? Lo que pasa es que esta estaba muy pesada. Estaba alrededor, alrededor todo el rato. Y digo, nos va a picar. Y además era como de un color naranja fosforito. Que dije, esta señora. No sé yo de dónde viene. O qué tipo de intenciones tiene. Con lo cual no me la voy a jugar. Y lo hemos tenido que grabar como dos o tres veces. Porque volvía y volvía y volvía y volvía. No nos dejaba en paz. O sea, ha sido un challenge como no he tenido nunca en mi vida. Para hacer un trabajo. O sea, que luego, tío. Que el trabajo de influencer no está adiscado. Es broma, evidentemente. O sea, ¿acaso no lo pilláis mis sarcasm? La familia youtuberi lo pilla, pero los haters no. O sea, que estaba en plan sarcástico, ¿vale? O sea, que acaso te da alguna duda. Y nada, estoy viendo las fotos y la verdad que están muy guays, eh. O sea, están muy, muy, muy guays. Anita, antes de comentar con vosotros YouTube. Este es probablemente el último día que vais a ver el interior de este coche. Con el que llevamos un mes y medio. Let's. Nivel cansancio menos 100. O por 1000. Yo no sé cómo definirlo. ¿Cómo? Nivel cansancio por 1000. ¡Fua! Ahora sí que va a llegar el cansancio. Me dicen, duerme ahora. Aprovecha. Digo, ostras, como si se pudiera... Primero, que mi cuerpo ahora mismo me levanto cuatro veces por la noche para hacer pipí. ¿Entendéis? O sea, mi vejiga está completamente espachurrada. Entonces, ya no estoy durmiendo desde hace mucho tiempo, señores. Y es inviable dormir. Cuando tienes la barriga así encima, se me pone como súper dura de noche. Me levanto. Es como... No sé, no sé. Ya el cuerpo te empieza a preparar para lo que viene, ¿sabéis? O sea, es increíble la naturaleza. Finalmente, vamos en busca de la alfombra perdida. Es que el tema es que necesitamos una alfombra bastante grande para el salón, ¿sabéis? No puede ser una alfombra pequeña, porque tiene que cubrir una superficie bastante grande. Hemos dicho tres por cuatro, ¿no? Tienso que así. Tienso que así por cuatro metros, sí. Para mí, hay tres cosas básicas en una casa. Alfombras y puntos de iluminación. Ojo, que esto es una chorrada, parece una chorrada, pero es súper importante, porque da un ambiente muy acogedor. Alfombras, puntos de iluminación y cosas colgadas en las paredes. O sea, que tú dices... Bueno, y plantas, cuatro cosas. Dices, bueno, pues cosas colgadas en las paredes No, no, es que cambia completamente todo O sea, pasa de ser una casa normal a ser un hogar Entonces, si no tienes eso Se queda como sin alma la casa Así que vamos a ver un poco ese tema A ver si podemos solucionarlo, dejarlo solucionado hoy Luego para tarde, si todo va bien, iremos a recoger el coche ¡Al fin! Nos ha gustado esta, que es como muy sencilla Pero al mismo tiempo tiene como una... Sí, tiene una textura divertida y un color Así que a ver... Finalmente, hemos venido a H&M Home Y nos ha convencido más una Que no sé por qué está ahí tirada pero toda la vuelta Pero la han cogido de aquí debajo Que no es ninguna de estas que estáis viendo Pero para mí está mejor Porque tiene unas formas geométricas y unos colores como más interesantes, ¿sabéis? Que los otros Que la otra que habíamos visto No sé, nos gusta más Hemos comprado este baúl en Ikea Que me parece súper práctico Y aquí es donde tengo guardadas todas mis cositas ahora de deporte Excepto las pesas Me encanta esto No puedo O sea, fue la primera cosa que le compré al bebé Lo compré en Amazon Y es que me encanta esta lucecita O sea, me parece maravillosa Os voy a explicar lo que he estado haciendo, ¿vale? He estado trabajando en cosas que tenía que hacer de relación a mi trabajo Creción de contenido, etcétera Y luego hemos colocado la alfombra Y ha sido un fail total Porque primero, como yo pensaba, es demasiado pequeña Entonces la superficie que cubre no es suficiente para lo que necesitamos cubrir del salón, ¿vale? De la parte de salón, salón, no de comedor Entonces, desastre, ¿vale? Porque queda fatal Queda como pequeña Es que me estoy estresando muchísimo con ese tema O sea, no sé por qué A mí me perturba a diario visualmente pasar por el salón Que es como la zona donde más tránsito hay Porque al final es, además es un salón cocina Porque está todo abierto Y que no esté bien Me genera mucha ansiedad Entonces me ha dado como cuatro tips Y mi madre en plan, bueno, saca estas tres, cuatro cosas de ahí Que te van a dar como más limpieza visual Trata de cambiar Porque creo que la alfombra que tenemos en nuestra habitación Puede ir abajo y nos hacen como un exchange Pero es que no sé, ni siquiera lo veo claro Esto nos está costando encontrar una alfombra Es que no encuentro alfombras que sean de tres por cuatro O sea, todas son de dos por tres Soy fatal, ¿sabes? O sea, me ha dado como un bajón Porque tenía como la esperanza De que esta alfombra nos diera como ese feeling De que ya estaban las cosas más o menos, ¿sabéis? De esa parte Pero me da bien que no Que seguimos en las mismas Bueno, la buena noticia es que tengo un montón de ropita planchada del bebé aquí Y la voy a ir colocando en su sitio Que yo sé que no todo puede estar perfecto Y que no me tengo que estresar Pero es que a veces es inevitable, ¿sabéis? Bueno, como veis seguimos con el mismo coche Ayer no pudo ser Pero hoy sí Hoy sí A las doce nos lo dan Os llevaré conmigo Y estoy I love yada De este outfit Que es un total black Con Con el nuevo O sea, voy comodísima hoy Os lo juro por Dios Que es el best look ever In the history of pregnancy El día de la barbota A ver, es que os voy a decir una cosa Yo no quiero comer otra cosa Y la san tampoco O sea, es nuestro desayuno mañanero Y nos da mazo de energía Y además es que siempre lo decimos, ¿verdad? En plan Es que no nos cansa esto Creo que va a pasar It's happening Bueno, aquí estoy Ya tenemos el coche Nos lo han entregado Todo fenomenal Y Gaza está devolviendo el coche de alquiler El que teníamos El que hemos tenido Desde que volvimos del viaje de Europa Que era exactamente el mismo modelo Que habíamos cogido la vez anterior Es una pasada, la verdad Estoy enamorada de este coche O sea, es increíble, increíble, increíble Vamos a ir ahora a The Bowery Company otra vez A coger un par de cosas que queremos Entre ellas Este Puff Que vivo enamorada del desde hace muchísimo tiempo Pensé en comprarlo en París Luego dije, va, no, venga Es un poco raro No sé dónde lo voy a meter Etcétera, etcétera Pero es que, sinceramente Tiene que entrar en nuestra casa Ese Puff Tiene que entrar en nuestra casa Y me imagino a nuestro gordito Que, por cierto, no para de dar patadas O sea, creo que cuando estoy conduciendo Debo estar muy concentrada O como en tensión o algo Y lo nota perfectamente Y no para de moverse Cuando estoy conduciendo Es un día muy feliz, la verdad Porque estamos muy contentos Con la decisión de este coche Es como muy guay Muy, muy guay O sea, cuando lo condujimos en Hawái Que os dejo otra foto que encontré Que es muy chula Nunca me hubiera imaginado Que fuéramos a comprar O sea, yo creo que este coche Por ejemplo Pega en sitios como Hawái Igual Ibiza, ¿no? En España Aquí pega mucho también Porque también puedes hacer mucho off-road Siento como que hay sitios Donde pega mucho más que en otros También en Islandia, por ejemplo Que es como... Son terrenos más tal Y está espectacular La verdad que el coche por dentro Es súper cool Mola mucho Hemos vuelto aquí Pero está más tranquilo Porque no hay rebaja Vamos a coger esta alfombra Para debajo de la mesa del salón La tulip de Knoll Y vamos a encargar el... Uff, que os comentaba También esa silla de ahí Me encanta O sea, me parece lo máximo ¿Cómo se siente, señora? Me siento con 20 años Es que no rejuvenece este coche, ¿eh? Hola, me recuerda a Islandia Sí El último fue Islandia El primero en el que lo cogimos fue Hawái En Hawái fue muy guay Es que este coche particularmente no se presta a todos sus países Es justo lo que dije antes Lo compartí con mis seguidores cuando te estaba esperando Mientras devolvías el coche de alquiler Es que hay pocos sitios O es muy tipo beach life California, Florida En este rollo descapotado O en Hawái O aquí en plan también está guay para el desierto Para hacer off-road Y también porque Dubái está al borde de mar Y también como vida así, ¿no? Mola Totalmente Hemos comprado unas cositas para el bebé Esta tienda me la han recomendado un mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Ex and soldiers Y han sido maravillosas las chicas Bueno chicos, pues este es mi look del día Como veis, súper, 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 súper Cómoda Y fresquita también Me apetecía un montón llevar este... Este gorrito de Prada, de nuevo Con un look así como muy alternativo Guay La verdad es que me están dando un mogollón de juego Estos pantalones que me compré en Zara Ahora que tengo menos alternativas con el tema de la barriga Son elásticos Entonces no me aprietan nada Porque yo no aguanto Ya sabéis nada que tenga como una sensación de estar apretada Y los amarillos pues me los voy a poner en breve también Voy a hacer algún look chulo con ellos Y por supuesto mi bolsa no va a tener Así que nada Este es mi look Os voy a enseñar varias cosas que tengo nuevas del bebé Que no os había enseñado hasta ahora Una es esta pillow, ¿vale? Que se pone así Y es para cuando lo estás alimentando Pues está como más cómoda Y luego también sirve para muchas otras cosas Para hacer tummy time Para ponerlo al bebé aquí Para cuando ya se pueden sentar, ¿sabéis? O sea, se utiliza esta parte de aquí Como mucho Y es muy guay Se puede lavar, tiene funda y tal Luego os enseño lo que he comprado en esta tienda Que es la que os digo que me he recomendado mucho Me encanta el logo de la tienda Primero para nuestra cunita de colecho Hemos cogido el protector del mat Tenemos dos de estos Dos sets de sábanas para la cunita del gordito Les hemos cogido blanquitas Tenían algunas de print Pero no había nada que me entusiasmara, ¿sabéis? Entonces prefiero keep it simple Luego también para estoque Hemos cogido la protection sheet Que ya tenía una por ahí Pero mejor tener dos por si acaso Y luego hemos cogido dos sets de sábanas Porque de momento Como no la vamos a usar esta cuna tanto Sabéis que la hemos dejado un poco para O cuando haga siestitas O para más adelante Pues hemos cogido estos sets Entonces los tengo que lavar todos Los tengo que abrir y lavar Esto me ha parecido buenísimo Es para acero en plus Son los típicos juguetitos de stackable De 100% silicona Es muy, muy guay Esta marca me encanta Lo voy a poner de deco por ahí arriba Yo creo de momento Pero bueno Pues para el tummy time Se lo puedes poner al lado Y son totalmente safe Y me gustaron mucho los colores Porque van total con la habitación No me digáis que no Son súper Me encanta Esto Que ya sé que he cuidado con las bolas Pero no se lo voy a poner al chupete O sea no se lo voy a poner al chupete del Lo quiero colgar del bolsito que lleve yo En plan como decorativo Pero no se lo voy a poner al chupete del Porque me da un poco de miedo El tema de las bolas Tengo una amiga que está obsesionada Con el tema de No bolas, no bolas Lo quiero poner en plan decorativo En mi bolsa de Para el bebé Las cosas muy monas Voy a ir a por más Porque son monísimos Y hay de todos los animales Este es del wombat Que me encantan los wombat Se pueden tocar Sabéis que en estas Cuando se andan chiquititos Lo que les gusta es que Los libros tengan como textura Y cositas Y mola O sea me parece ideal Las orejitas por ejemplo Son súper Y como son pequeñitos También son como así Gruesitos Se pueden poner uno detrás del otro Los voy a ir colocando Y este es de la llama ¿Veis? Es muy guay Porque en el vídeo anterior Me comentasteis muchas Y de hecho También me lo dijeron Algunas amigas Que a ver Hay una cosa de Baby Bjorn Que está muy bien Que es el bouncer ¿Vale? Que es donde tú colocas el bebé Por ejemplo Estás yo que sé Cocinando Y tienes al bebé al lado Entonces el bebé está ahí jugando Y es muy bueno Pero en cambio Lo que es el portabebés No es tan ergonómico ¿Vale? Entonces me han recomendado este Que es de Ergo Baby Que tiene muy buenas revistas Y me parece que está Mejor por cómo va el bebé En la postura de las piernecitas ¿Vale? Así que Espero que este sí que esté bien No sé si Cogerme Algo que sea como de Que no es en plan mochila Sino que es uno Que te atas tú al cuerpo De una marca que me gusta mucho Que también me parece Que puede ser muy práctico Pero este tiene muy buena pinta ¿Vale? Ah y luego Este muñeco Lo vi en París Cuando me enteré De que estaba embarazada Lo vi en una tienda Y me enamoraron estos muñequitos Y sabía que quería Que tuviera Uno de estos Además es que me hace mucha gracia Porque Le hemos comprado Una ropita que tiene Estas arcoiris también Y van a ir a juego Y va a ser su mejor amigo Y lo va a llevar así del brazo Cuando sea un poquito más mayor Y me muero Será su bestie Más lindo Un bebecito durmiendo Me encantó este La verdad Hay varios Pero este es mi favorito Me encanta la ropita Y todo Entonces bueno Igual No sé dónde lo voy a poner Pero Me parece maravilloso Este juguetito Además me encanta Que sea así como ¿Sabéis? Como luz Y esto es lo que he cogido hoy ¿Vale? La habitación Os diré Que la tengo Prácticamente terminada Solamente me falta Por pegar las patinas Que no lo hemos hecho todavía Voy a intentar hacerlo mañana Sin falta Y quiero dejar grabado Esta semana El baby room tour Hacer algunas fotos De la habitación Antes de que llegue el bebé Y todo esto Lo quiero hacer esta semana Sin falta Tengo que bajar los carros A abajo A la planta de abajo Para que estén ya ahí Ya ahora que tenemos el coche Podemos colocar la sillita Que es de estoque Ya os la enseñaré Que es muy top Y ya me siento como más En paz ¿Sabéis? O sea Ya me siento como más Relajada Porque todo lo importante Del bebé lo tenemos Solo nos falta Creo que coger Un par de mantitas Y aparte de eso Creo que estamos set Para recibir a este pequeño Así que A falta de esos temas creativos Que quiero hacer yo De fotos y tal Estamos listos Yo no sé por qué me ha dicho La gente que esta silla No la voy a usar Porque yo me paso la vida aquí Os digo en serio No sé cuándo nazca el bebé Pero os prometo que Esta habitación Me da tanta felicidad Y tanta ternura Y tanta No sé O sea Es que ya lo veréis Cuando se pueda enseñar todo Como está Es tan bonita Que me da como Muchísima paz Y yo creo que voy a estar aquí Mucho tiempo ¿Sabéis? O sea Con el bebé En plan Pues tranquilita Haciendo tummy time Aquí Haciendo cuddling Cuddling No sé Yo creo que Voy a estar aquí Muy tranquila Con él ¿Os acordáis que había comprado Este bolso? Bueno pues hace un mes Que lo pedí Y mandé un email En plan Oye me podéis mandar El link ¿No? Para hacer un tracking De donde está El paquete Es de Estados Unidos Y me contestaron diciendo Es que estamos teniendo Muchas órdenes Muchas órdenes de compra Y está empaquetado En el almacén Esperando ser recogido Y yo Ok Y esto fue el 6 de julio Estamos al 16 de julio Y no lo han mandado todavía Y es como de No sé si es normal Entonces hemos mandado otro email Y me dirán Oye No pasa nada O sea Pero si no nos lo vais a enviar Al menos Hacer un refund Del dinero Para que yo me pueda comprar Otra cosa ¿Sabéis? O sea es que al final Me parece Bueno Igualmente En cosas En otro orden De cosas positivas Aquí tengo Lo que me he comprado hoy Aparte de Esta alfombra Y Este Puff Que llegan unos meses He comprado esta pieza Para colocar No lo sé donde todavía Pero me encanta Mirad que guay Es súper top La marca es de Firm Living Igual que el espejo Y todo esto Y es una monada Lo tienen en azul también Y si queréis una versión Low cost Creo que tienen uno Súper parecido En H&M Por cierto Lo he visto Súper parecido De hecho Es muy guay Este jarrón O sea Me enamora Hasta luego No sé qué pensáis Pero lo he puesto ahí De momento Bueno y mientras Gassana está montando Abajo la silla De comer del bebé Yo voy a Esta montaña Porque es una montaña Literalmente O sea es como Dios mío Voy a organizar un poco El vestidor Me voy a poner Las afirmaciones Del parto Porque dicen Que las tienes que escuchar En plan Mientras estás haciendo Cosas así Vale pues eso Me lo voy a poner Y mientras Os pongo un timelapse Bueno pues he bajado Y gas Ya lo tiene montado O sea Madre mía Esto es un servicio Deluxe Bueno esto va Planito Recto Lo bueno de esta silla También de esto Que es que evoluciona Entonces Como veis Desde el nacimiento Hasta los seis meses Y luego De por vida LOL Es para mí No tolero Bueno chicos Pues aquí se termina El vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Tengo que decir Que en las últimas 24-48 horas Que en realidad No he estado grabando Porque esta despedida La estoy grabando Un poquito después Se han solucionado Muchísimas cosas En relación a la casa O sea El tema de las alfombras Que no me gustaba Os acordáis Que estaba así Como un poco Trastornada Hemos solucionado Y ya os contaré En el siguiente vídeo Lo que hemos hecho Y como lo hemos hecho Y bueno En general La casa empieza a parecer Ya otra cosa ¿Vale? O sea Es como que Os digo Que hay momentos Que hace click Y empiezas a ver Habitaciones Que empiezan Como a Cobrar vida Y a tener sentido Y empiezas a deshacerte De cosas que no necesitabas Entonces bueno Creo que estamos En esa fase De que Estamos al 80% Igual Igual 80 es mucho 75% diría De cómo queremos estar Nos faltan cosas Pero bueno Que ya estamos mucho mejor Y sobre todo Que bueno Pues yo ya estoy Más tranquila Mentalmente Que es muy importante También para Disfrutar De estos De estas últimas Semanas O días No sé cuánto tiempo Me queda Antes de que llegue El bebé Y poder estar Tranquila Mentalmente Sabéis Que es lo más Importante De todo Pues eso Que quería terminar El vlog Con una nota De positividad Y de buenas noticias Porque siento Que es así Y nada Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Que va a ser otro vlog Y os mantendré Actualizados Con todas las novedades Un besito muy grande Familia youtuberil Adiós Chau